Así que gracias a todos y qué marido de vivir de carnaval. La vida es una fiesta y es un carnaval, Vicky, así que espero que no lo falles en el 2016. Ahí está, y habla con Coco, que es el que siempre me llama. Bien, ahí están las fotos para Vicky, Vicky, quédate con nosotros, vamos a bailar dentro de un ratito nada más. Vicky Cipolitakis, que ha estado por supuesto en el carnaval de Huelvo de Chubo. Yo ahora los espero todos en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata también? Mañana, chicos, es mi cumpleaños. ¿Todos invitados? Todos invitados. ¡Aparad la velita! No voy a petecar en este momento, pero igual me pones suerte a soplar la velita. Mañana de la noche, no, hoy a las doce. Hoy a las doce, hoy a las doce soplamos a todos juntos la velita, la soplar a todos. Y después ya me voy a Mar del Plata para pasar, para pasar Navidad en familia. Y después ya me quedo porque, bueno, ya los cinco sentidos con Fernando Ramírez, igualmente distinto. Los invito a todos porque este verano va a ser un verano distinto. Porque voy a ganar todo lo que junte. Así que tienen que venir más que... Muy bien, fuerte aplauso para Vicky. Vicky lo mejor y feliz cumpleaños mañana, ¿eh? Se la pasen muy bien. Viste por primera vez en el carnaval, cuando viste una llena, todo ese calor de gente que quiere cantar, quiere bailar. Y aparte, como propia, tu sensación por primera vez en un carnaval imponente como es el de Guayhuayú. La verdad que impone, ¿no? Es toda una energía, es toda una movida y de verdad que se genera una energía maravillosa. Se ve además el trabajo de muchas familias que están detrás por cada comparsa, de cada carroza. O sea, yo en mi caso, las veces que fui, he recorrido en su caso a mi familia, donde vos ves cuando me bordan cada traje o arreglan cada carroza. No puedo ver, me armaron en el carro, me bordaron con chico y me bordaron en una bikini para que yo me ponga... Y se echa ahí con una gana, yo no puedo bailar al lado de ellas, que están divinas. La verdad es que es increíble la bruda que hacen todo el año esas familias para llegar al carnaval es plenio. Así que es dignos de aprovechar. Bueno, te digo, Julieta, tenés para elegir todos los sábados de enero, todos los sábados de febrero y queda el fin de semana largo de carnaval. De alguno no te vas a poder escapar. Le voy a pasar el cronograma a mi hijo Rocco de cinco meses. Cuando él me diga, bueno, mamá, en febrero, vamos. Porque la verdad es que todo depende de eso. Todos mis viajes ahora se mueven en patota, en familia, y somos un montón. Y bueno, ahora con el bebé que está tomando dieta permanentemente hay que llevarlo. Bueno, no es tan simple como otros años. Pero voy a intentar darme una vueltita en febrero a estar ahí, por supuesto. Dale, Julieta, y aparte, el ser madre y estar en esa etapa es fantástico. Y cuando no dormimos, pero es fantástico. La verdad es que es lo más lindo que te va a pasar en la vida. Muy bien, Julieta, las fotos para ella. Julieta, muchísimas gracias por estar aquí en este lanzamiento oficial. ¿Tendrías que elegir alguna cosa que teníamos a nosotros en 48? Por mí, conmigo, me encantaría, me encantaría. La verdad es que sí. Yo la fui, creo que dos o tres veces. No recuerdo bien. Yo sé, creo que bajé 88.000 kilos. Así que las mujeres que quieren bajar algunos kilos del carnaval es ideal, porque te aspirás todo. Y la buena es que ir con amigos. Yo voy a ver si lo puedo manchar a Maki. Ahora que viene, lo podemos ir con Maki. Vayan juntos en familia. Y quiero preguntarte, ¿qué sentiste cuando saliste por primera vez en el carnaval? En ese escenario. Primero, nada, amo las alturas, pero estaba en la lona del traste en una carrocosa muy alta. Y me dio cosas, ¿viste? Porque es como que se mueve. Y estaban todos bajando arriba y abajo. Y yo estaba teniendo un día y no me querían mover. Y después entendí que no me iba a caer. Y me salió un poco más. Pero me encantó, porque la gente estaba muy llorada. Y también me encantó lo que me gustó. Cintia, espero que nos visites con tu marido, con tu familia. Te esperamos. Vamos a decidir la conciencia. Ahora va a subir el presidente y lo voy a comprometer. Lo retamos. Lo retamos, ¿qué parece? Vamos a retar juntas, ¿sí? Cintia, muchas gracias. Felices fiestas para vos, ¿eh? De cualquier momento en el carnaval. Contrario a los periódicos. Periódicos, gente. ¿Qué se siente salir en el carnaval? Y están 500 metros ahí con toda la pasión. Bueno, muchas bienes, Lina, por supuesto. Y un placer de toda la gente. Y el cariño de la gente de Noribuaychú. Es muy emocionante. Así que, bueno, también espero que como se pongan las pilas al presidente de la Comisión del Vinde y estés con nosotros un año más en el 2016. Por supuesto, obviamente. Creo que, como le dijeron, porque creo que voy a estar el segundo sábado de enero. En el 18. En el 18. En el 18, entonces, más o menos, estamos confirmando la presencia de Verónica. Felices fiestas para vos, que la pases muy bien con la familia. Y te esperamos hoy con el 18. ¿Sí? Señoras y señores, fotos para Verónica Oqueda. Ya estamos. ¿Qué pasa con el corso de la voz? ¡Explota! 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 ¡Eso es! ¡Marí! ¡Marí! ¡Vamos! ¡� Bitcoin! ¡Cortan! ¡Vamos! ¡Todos los cámaros de enero y febrero, ¡los esperamos! ¡Esto es Wall of Duty! ¡Eso está en glabal, señoras y señores! Soy un amor que me cambió la vida Y me ha cambiado todo el serán Se iluminaba con tu vida Y me ha cambiado con tu energía La sensación en aquel momento De un amor, un amor, un amor Suelto de acción Ese movimiento es ahora el cielo cantar Voy a gritar a los cuatro vientos Con tu vida y perdone su vida Y me ha cambiado todo el ser Y me ha Nicías en juego Y se'maigtada hasta el agua Voy a gritar a los cuatro vientos Con mi tienesivity Y me ha Keyiste En serioilighto Voy a angri insight Y me ha quedado todo el sol A la hora que te fuego la ciudad Para la universidad A la hora que te va tanto No tienes que ganar No tienes que ganar No tienes que ganar Te vas a seguir A la hora que te abas El mercado Si no te voy a dejar Los canales Esto es lo que yo les cuento y lo que les contamos Los sábados De enero y de febrero los esperamos Es el carnaval del país Es la adrenalina pura A partir del 9 de enero Los esperamos en Juegos Entre Ríos Palmas, 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 palmas Ahí va